Aplausos Se le ha hecho a mi ciudad La ciudad de La Habana Que este año está cumpliendo 500 años Mirando un álbum de fotos De la vieja capital Desde los tiempos remotos De La Habana colonial Mi padre dejó su tierra Y cuando el morro llegó La Habana le abrió sus piernas Y por eso nací yo Habana, Habana Si vas a dar una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo te quitó Habana, Habana Si supieras el dolor Que siento cuando te canto Y no entiendes que es amor Aplausos 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 Escuchando matamoros Desde un lejano hogar La Habana guarda un tesoro Que es difícil olvidar Y los años van pasando Y miramos con dolor Como se va derrumbando Cada muro de ilusión Habana, Habana Si vas a dar una canción Para devolverte todo Lo que el tiempo te quitó Habana, Habana Si supieras el dolor Que siento cuando te canto Y no entiendes que este llanto Es por amor No entiendes que este llanto No entiendes que este llanto Para mi hermanos de Cuba No entiendes que este llanto